Buenas tardes para todos. Es un placer para mí, soy Lalo Arisa, en esta transmisión digital. Es un honor para mí estar con el Teatro Santander en esta buena iniciativa, con estos científicos, gladiadores, historiadores de los estudios de grabación en Bucaramanga. Esto es un programa que hace el Teatro Santander para invitar a todos los actores de la industria de la música de todas las décadas en Bucaramanga. Entonces, vamos a tener seis conversatorios. Este es el primer encuentro, encuentro con la historia de los estudios de grabación. Al mismo tiempo, se realizarán seis conciertos sobre una plataforma, algo así como lo que hacía Radio Bucaramanga en el 80, con música en vivo, hacia los edificios, hacia las casas, y con transmisión por la radio por el 100.7. Es un honor, nos acompañan esta tarde seis personajes históricos de Bucaramanga, de los estudios de grabación. Nos acompañan el Burri Balaguerra, nos acompañan Mario Serrano, Juan José Luis Riescas, Juan Carlos Guerrero, y Juan Fernando Arango. Señores, qué honor tenerlos acá para hablar de la historia de Bucaramanga, de los estudios de grabación, que hablemos de todo lo que sucedió, de todas las anécdotas, y pues yo creo que empecemos. No nada más espera, Burri, eres como el gladiador, eres el histórico de Santander, de Bucaramanga. ¿Quién es Burri Balaguerra? Bueno, soy alguien que le gusta la música, y siempre gira todo alrededor de la música, música y más música. Y si me preguntan que cómo empecé, pues no me acuerdo exactamente, pero empezando a grabar en los cassettes, empezando a grabar con diferentes aparatos hasta que los lee, o puede, con la ayuda técnica de la época, pues, organizar algo de voces, ni cuñas, o audios. Burri, ¿estamos hablando más o menos de qué época? Pues estamos hablando, no desde que comencé a trabajar o a lucrarme de eso, sino, digamos, de la época del 70. Desde el 70 para acá ya, yo empezaba a jugar ya con la música. Tengo entendido, ¿tú trabajabas en la radio? En el 72, sí, trabajé tres años, duré cinco años, salí en el 72, en todo el arco, en el circuito radio colombiano, cuando eso era una afiliada solamente a todo el arco. Y era Radio Talaya, Radio Bucarica y Radio Bicatón de Barranca. Y entré como, yo me gradué en electrónica y los primeros pinos que hice fue trabajar reparando las grabadoras, las consolas, hasta las lámparas, el techo. Y en mis horas libres o de noche, me quedaba en el estudio de ahí, de las emisoras, grabando y datando música. ¿En esa época, en qué formato se grababa? ¿A qué equipos se utilizaban? En esa época se grababa en cinta. En cinta y había un formato de discos que era acetatos de 78 revoluciones. Ahí se grababa, era una cortadora. Los discos eran vírgenes de acetato y se cortaba, pero era solamente para las cuñas. Habían dos cuñas por cada lado, eso era un disco de 78 que giraba muy rápido. Y cortaba el dato y grababa. Ahora están de moda de nuevo. Uy, eso creo que tú trabajaste en Caracas y tuviste experiencias con labillos Caracas. Y algo que me impresiona y que nos cuentes, porque para muchos de nosotros es nuevo el tema de cómo funcionaba el tema de grabar en carrete, en carrete abierto. Y que si el músico se equivocaba, cortaban la cinta con una cuchilla. Cuéntanos cómo funcionaba eso en esa época. Lo que pasa es que, sí, se grababa en cinta. Y era cinta de un octavo, ni siquiera era cinta gruesa. ¿De un cuarto? De un cuarto. De un cuarto. Y eso se empezó a utilizar desde que se grababan las cuñas. Las voces, se quitaban las partes malas. Las grabadoras tenían un canal especial para colocar la cinta. Y se cortaba con cuchillas. Se marcaba con un lápiz amarillo de cera. En donde era el punto exacto para cortar. Y ahí se unía después. Bueno, tenemos a Juan José Virpiescas también. Que es un búcaro que se fue para Francia. Juan José, tal vez, de las personas que están hoy en el programa. Fue un búcaro que tuvo experiencia fuera de Colombia. Trabajó en Bogotá en Audiovisión. Trabajó varios años fuera del país. Y también Juan José tuvo experiencias de grabar en cinta. Juan. Sí, yo también tuve experiencia de grabar en cinta. En la escuela donde yo estudié. Seriz, se llamaba. Centro de Estudios e Investigaciones en Imagen y Sonido. Las primeras dos semanas, tal vez, de clase. Fueron práctica de edición con cuchilla. En grabadora. Era una Revox B77. Si no estoy mal. Y nos mandaban, nos daban a cada uno de los compañeros, éramos 20, 21. Nos daban una entrevista que duraba como tres minutos. Y el profesor nos decía, bueno, tiene que durar un minuto la entrevista. Y nos tocaba, pues, meter en una parrillita, como dice Bubi, una parrillita como encorvada de acero inoxidable. Y uno podía hacer el corte a 90 grados o a 45. Entonces, uno ponía la cinta que tocara la cabeza, pero liberaba los motores. Y uno escuchaba dónde comenzaban las consonantes y ahí cortaba. Y uno tenía toda la pared del salón de edición, porque eran unos cubículos llenos de letreros con todas las palabras, porque si se le perdía a uno una palabra, le tocaba volverla a buscar. Y a veces, por error, uno botaba un pedazo que era utilizable en la basura y le tocaba a uno sacarlo, pegarlo en otro cinta hasta encontrar la palabra. O sea, que no se podían botar los pedacitos que se cortaban. No, porque a veces uno no sabía si era edición de botar o edición de contenido para guardar y volver a poner en otro lugar. Entonces, tocaba tener un cuidado, tocaba tener un papel y ir anotando todo. Y yo marcaba con un lápiz que era como un prisma color blanco. Detrás, en la parte de la cinta, se podía escribir un poquito, con mucho cuidado para no arrugar la cinta. Pero era un trabajo de cirujano, como si estuviera uno practicando endodoncia, una vaina así. Y ahí estamos hablando de qué época, 1984, 95. No, eso era 1990, enero de 1990. Todo eso era sonido análogo, y mi pregunta es, ¿en esa época era monofónico o era estéreo? ¿Cómo se grababa en serio? Ya había ambas versiones, ya había mono, pero por lo general siempre se grababa en mono. Y la estéreo también, pero el estéreo siempre era un poquito más. Cuidado la edición, siempre se editaba con la mono. Bueno, nos acompaña hoy también Juan Carlos Guerrero. Estamos como de manera cronológica en la historia de la linda Bucaramanga. Luis Balaguera, uno de los guerreros y pioneros del 1978-80, que inicia como el primer estudio de grabación, más enfocado como a grabar necesidades para radio, y también hacía televisión comunitaria. Para esa misma época está Juan Carlos Guerrero. Buenas tardes, Juan Carlos Guerrero. Buenas tardes, Dalo. Buenas tardes a todos. Bueno, Juanca, luego tú sigues en la cronología de Bucaramanga con tu estudio, Grabarte, ese estudio, ¿hacia qué época se formó y era análogo o era digital? Bueno, el estudio Grabarte, que era el estudio que teníamos sociedad con Marcos Espinosa, guitarrista y pintor, iniciamos en el año 90. Era un estudio análogo y utilizábamos cinta de media pulgada y una grabadora de carrete abierto, una MRS Tascan de 16 tracks, análoga. Y con eso hacíamos... En esa época, ese estudio que da en Pidecuesta, en la casa del maestro Espinosa, ¿no? Sí, sí, señor. En esa época, Marcos tenía un sitio como una especie de kiosco encerrado donde ensayaban con su grupo de rock. Y ese mismo sitio lo acondicionamos como estudio, le hicimos la cabina y dejamos la parte de sala para utilizarlo como estudio de grabación. Qué chévere. Bueno, invitamos a Mario Serrano. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Mario, yo creo que, pues, no necesita presentación. Creo que Mario es de las personas que tiene kilometraje en la grabación en el antes, ayer, antiayer y hoy, porque Mario es de las personas que actualmente aún sigue grabando. Mario, ¿hacia qué año entras tú en la industria de la grabación y el sonido? Yo calculo que hacia el 95, por ahí, sin embargo, yo estudiaba en la UIS y trabajaba con el auditorio Luisa Calvo como técnico por puro gusto. Mario, ¿de esa época tú has estudiado fotografía, hacía fotografía? No, yo primero estudié en un semestre de ingeniería eléctrica, luego diseño industrial, ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que me dedicaba más a la fotografía porque también ha sido una de mis pasiones, pues. Pero siempre me llamó la atención el audio, la música, por amigos, por cosas. Y algo que comentaba, no sé si venga al caso, es que bien o mal, la mayor parte de los estudios aquí en Santander han tenido mucho que ver con un componente más artístico que comercial. Casi todos han sido músicos, Buby es melómano, Juan José. Bueno, Juan José ha trabajado en estudios más comerciales, pero en general es un sentimiento más artístico y tiene que ver, hay un ingrediente que me une, por ejemplo, con Juan Carlos, y es el maestro Espinosa, la familia del maestro Espinosa, que fomentaba muchísimo todo el trabajo de hagamos música, hagamos arte, hagamos cosas. Qué buen apunte, Mario, y yo creo que es la realidad de Bucaramanga, donde los estudios se formaron más por el componente artístico y familiar de las familias que la necesidad comercial, porque actualmente ya existen muchos estudios que ya son como estudios personales, y más estudios, como me decías, que más estudios de productores musicales. Entonces, hacia esa época, ¿cómo nace tu amistad con los Espinosa, con los Guerrero, para unirse en ese tema de que resultes involucrado en el tema de los estudios de grabación? Bucaramanga es una ciudad pequeña y siempre ha habido como conocernos, entre comillas, con Juan nos conocemos hace muchísimos años, somos contemporáneos con Juan Carlos, según vieron un anuario fuimos compañeros de kinder en el colegio. Entonces, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue cuando conocí al Bubi. Hace mucho tiempo yo estaba en un coro de cámara con Andrés Páez y teníamos que grabar algo para unas cosas de danza contemporánea. Y fuimos a grabar el estudio que quedaba en Radio Melodía y en la calle 35 con 19, sí, es 19, por ahí más o menos, y vi a Bubi editando con la cinta, cortando, y dije, uy, esto es muy chévere, bien interesante. Y va más o menos por esa época el afecto hacia ese tipo de cosas. Mario, nos acompaña hoy también su gran amigo y gladiador también, Juan Fernando Arango. Buenas tardes, Juanfer. Hola, Lalo. Hola, caballeros, ¿cómo me les va? Juanfer, bien. Juanfer, bueno, Juanfer, guitarrista, músico, profesor actual de los programas audiovisuales de la UNAB, pionero también de las bandas de Santa Cruz, de Cabuya, con Epson, con Sergio, de buenas bandas y buenos recuerdos de ciudad también. Juanfer inicia trabajando en un estudio de grabación como ponchador. Juanfer, tú inicias, no con tu estudio, sino tú inicias trabajando para Mario. Sí, yo empiezo, si no estimar, hacia el 97, pero mi historia es que yo estudié administración de empresas y yo no quería ser administrador, entonces me prometí a mí mismo no trabajar, no emplearme, no volver a emplearme como empleado de ocho horas al día. Y la única opción que veía era, pues, esta. De hecho, yo fui y yo veía a Mario muy ocupado. Mario trabajaba día y noche, trasnochaba ya, madrugaba ya. Y un día le dije, enséñeme. Y yo le dije, trabajo, yo le hago los cursos. Me acuerdo que él me dijo, le enseño, pero le empiezo a pagar cuando usted pueda quedarse solo. Tres meses subí a donde Mario a entender toda esa... La primera sentada con la consola, yo no entendí nada de lo que él me dijo, porque él empezó a hablar como si yo supiera. Aquí están los auxiliares, estos son los envíos, aquí el ecualizador. Y esos sistemas de esa época eran complicadísimos, porque todo era análogo, a pesar de que él manejaba cinta digital, era cinta no lineal. Era cinta lineal, perdón. Entonces, todas las conexiones eran físicas. El primer día yo no entendí nada. Y cada quien me preguntaba, yo le decía, sí, sí. Pero el primer día yo salí, de verdad, yo salí, yo dije... Tres meses subiendo para aprender. Y empecé a trabajar, ponchándole a Mario por horas. Para no tener que emplearme como, qué sé yo, en alguna empresa, en algún departamento de contabilidad o gerenciando algo. Entonces, así empecé. Juanfer, Mario, para nadie de pronto es desconocido esa labor que se gestó con la música andina colombiana en toda la participación que había de los grupos musicales de Bucaramanga, a los festivales como el Mono Núñez, a los festivales de Antioquia. Y en esa época me acuerdo tanto que se grababa mucha música andina colombiana, Mario. Sí, esos son los pilares en los que se han movido. Mi trabajo, por lo menos, ha sido algo de rock, música colombiana, y como en tercer plano vendría siendo como el norteño, tal vez. Hay otros géneros que ya no se mueven tanto. Pero sí, sobre todo la música colombiana por mi cercanía con John Claro, que siempre tuvo que ver con esas cosas, Rubén Darío Gómez. Y vuelvo a la misma liga, desde como conocí al Bubi por el coro, fuimos una vez a cantar el Festival Itaú Ruiz Torqueño, que es un festival que este año creo que cumple 30 años, y hace más o menos 22, 23 años, un día Luis Carlos, el papá de Juan Pablo y el ministro, me dijo ¿por qué no intentamos grabar el festival? Iban en su sexta edición. Yo ya estaba trabajando en el estudio. Desde ese entonces hemos hecho un disco en vivo, hace un par de años que no se hace por problemas financieros, pero son 20 algo de versiones del disco. Juanca, remontémonos al año 1990, que tú tienes grabarte, tienes el estudio, tuviste una anécdota de una grabación con el coro de la UIS, creo que era un disco que patrocinaba a Trancejes, invitaron a Fausto, el cantante, cuéntanos de eso. Sí, fue un himno que grabó, el himno de Trancejes, que lo quisieron grabar ahí en el estudio, esto fue con el coro de la UIS, y como invitado especial para cantar, la voz principal fue Fausto, Fausto, el famoso cantante antioqueño. Aquí tengo una muestra, si lo alcanzan a ver, del disco que se grabó, eso se grabó en un tamaño de LP, de larga duración, pero solo traía el himno, o sea que venía en 45 revoluciones, se grabó con el coro de la UIS. Juan Carlos, en esa época venía mucho a Bucaramanga, yo era niño, venía mucho el maestro Jaimellano González, ¿él grababa en grabarte? Sí, el maestro Jaimellano también tuve la oportunidad de haberle grabado a él, en grabarte también acompañando a diferentes músicos de aquí de Santander, como Mario Arenas, Jairo Arenas, y los hermanos Borges también, él participaba en grabaciones con ellos, y con la rondalla humanguesa también, la música colombiana. La rondalla humanguesa, una institución para Bucaramanga que dirigía a tu papá, Alfonso Guerrero, la familia Guerrero, una familia de músicos, de buenos músicos de Bucaramanga, el maestro Alfonso Guerrero dirigía la banda del departamento, el maestro Alfonso Guerrero tenía la rondalla humanguesa, y aparte tocaba con Jaimellano González, en esa época, Juan Carlos Bubi, en esa época existía una emisora, que era una emisora que estaba adelantada en el tiempo, que era Radio Bucaramanga, y hacía conciertos en vivo. Uy, cuéntame, acuérdame de eso, Juan Carlos, se presentaba la rondalla, eran conciertos en vivo, se transmitían en directo por el dial de la emisora. Sí, bueno, todos los días al mediodía, en un programa que lo llamaban la ronda musical del mediodía, y la rondalla tocaba de lunes a viernes, más o menos como entre doce y media a una y media, y la gente iba al teatro, porque era un radioteatro donde participaban y se sentaban a escuchar una hora de música colombiana. Eso era un programa gratuito, ¿no, Juan Carlos? Era un programa gratuito. Sí, era gratuito, y duró, yo creo que más de veinte, entre veinticinco y treinta años en vivo, todos los días, en Radio Bucaramanga, en instalaciones de Radio Bucaramanga. Bueno, eso mismo, eso mismo, Juan Carlos, inicia el Teatro Santander en un programa, ahora por el confinamiento, el Teatro Santander va a realizar unos conciertos llevados a casa con todas las expresiones artísticas de la ciudad. Se van a realizar seis conciertos en los diferentes lugares como Las Cigarras, como Lago del Cacique, en el norte, en varios lugares de la ciudad. Se va a llevar y se va a imitar eso que se hacía en el ochenta, en el noventa, que era llevar la música a la casa a través de la emisora. En este caso, se va a llevar un escenario móvil. Bubi, en esa época, ¿tú qué música grababas? ¿Qué música grababas en Bucaramanga? ¿Quién buscaba Estudio Máster para grabar? ¿Qué música se grababa? Antes de eso, antes de la rondalla y eso, en Bucaramanga había un programa llamado Buscando Estrella y era aficionado. Era con un simple piano en el mismo radioteatro y iban los aficionados a cantar. Yo me fui relacionando con la radio y ahí yo empecé a hacer comerciales cuando estuve en el mismo local de Radio Melodía. ¿Dónde quedaba Estudio Máster en Bucaramanga? Estudio Máster quedó primero en un local contiguo a Radio Melodía en la 35 entre 18 y 19. Ahí trabajé un tiempo o fui desarrollándome con la cuestión de las de las de las grabaciones porque ninguna emisora AM las FM sí lo que eran las cadenas sí tenían su estudio para sus comerciales pero las AM no poseían estudio o grababan en la misma consola por audio y era un poco difícil y de rapidez yo empecé a hacer ahí los comerciales. Encontramos en YouTube unas grabaciones unas grabaciones históricas tú hacías televisión comunitaria también. Cuando la época de la corte de luz la época de Gaviria iniciamos en coordinación con Omar Álvarez y con el de y el programa ya lo teníamos en radio entonces hubo la la idea de hacerlo en televisión cuando eso estaba muy de moda las telecabullas las 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 y ahí lo transmitían y ya lo íbamos a hacer en en entró pero entonces cayó la cuestión de la luz y entonces alcanzamos a hacer como cuatro programas nada más Uy me acuerdo me acuerdo que de los primeros centros comerciales si no fue el primero en el centro en la calle 36 con carrera 18 estaba el centro comercial Omnicentro yo tuve la fortuna de conocer estudio máster en Omnicentro era el centro comercial era lo más espectacular que tenía Bucaramanga en centros comerciales ahí quedaba su estudio era el estudio de audio donde hacías todo lo de radio me acuerdo que tú grababas tríos en esa época también si si empecé a grabar con grupos tríos música colombiana en esa en esa época había mucha se grababan muchos demos solamente de teclados secuenciados y cosas así para los demos que se mandaban a las disquerías puros puros demos pero ahí empecé a grabar de todo tipo de cosas tengo una pregunta Bubi porque la cinta el carrete cuando se remendaba con 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 la cinta pegante que decías que se le colocaba una cinta pegante al cortarlo con cuchilla al oído ¿se sentía el salto del pegue? no 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 si quedaba mal sí lógico se podía sonar atravesado con un salto pero los pegues había que hacerlos muy bien y la cinta era también una cinta muy especial que no o sea con el tiempo casi no no tiene yo por ahí mandé una una muestra de unas cintas todas editadas así con esos pegues ahí se buscaba acordes compases o las voces o lo que uno quería mezclar ya que no se notara porque era un grito total Juan José te vas para Francia estudias estudias sonido para teatro para estudio de grabación ¿para qué más estudias sonido? ¿para qué más de la industria? sonido era sonido en vivo teatro televisión postproducción de video y estudio de grabación con mezcla no había pues en el estudio de grabación pedíamos todos los alumnos que queríamos aprender un poco de mastering pero en el programa no estaba incluido entonces pues nos tocó a todos después mirar cómo aprendíamos pero el tema más que todo era teatro el sonido en vivo y nos tocaba hacer prácticas en empresas de sonido en vivo yo hice prácticas en una empresa muy grande Dispatch llegó a ser la empresa más grande de sonido en vivo de toda Europa y pues era muy enriquecedor hacer las prácticas en empresas ya grandes se veía la parte de sonido en vivo y salía uno a hacer práctica enseguida estudias estudias en Francia llegas a Colombia y llegas a Colombia ¿a qué? ¿dónde trabajas? ¿qué pasa con Juan José cuando llega a Colombia después de estudiar? me vengo a Bucaramanga trato de ver si consigo un trabajo pero no fue posible la parte monetaria aquí en Bucaramanga y me fui a probar suerte en Bogotá y en Bogotá pues toqué la puerta a Caracol RCN y Producciones GES que eso era Julio Sánchez Sánchez Banegas si algo así pero ¿no le pediste trabajo a Mario cuando llegaste? no 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 me lo presentaron así como tan formal ¿Mario en qué andaba? yo no me acuerdo qué año fue ese Juan enero enero febrero del 93 no yo estaba estudiando en la UIS Juan Carlos en el 93 ¿qué estaba haciendo grabarte en Bucaramanga? ¿qué música grababa Juan Carlos? bueno nosotros grabamos todo tipo de género afortunadamente el estudio tenía bastante pedido en esa época y grabamos vallenatos orquestas grupos de rock coros cualquier cualquier grupo que tenía el deseo de grabar estaba allá en tríos había todos los géneros los manejábamos Juan Carlos ¿era negocio? ¿era negocio los estudios de grabación ¿era negocio o era más pasión? bueno nosotros lo empezamos como pasión además pues que nos gustaba dejar registradas nuestras grabaciones muchas veces teníamos que ir a Medellín o a Bogotá y eso encarecía mucho la grabación por transporte por todas las cosas pues hoteles viáticos bueno etcétera y fuera de eso las grabaciones pues también eran más costosas entonces se nos vino la idea de montar un estudio para no tener que ocasionar esos gastos y pues la gente de acá también de Bucaramanga siempre ha estado muy pendiente de tener registradas sus grabaciones y afortunadamente aparte de empezar como una pasión fue buen negocio también bueno yo creo tenerles una pregunta a todos empezamos por Juanfer Juanfer que los conectó a todos que los que los conectó cual fue la experiencia cual fue la vivencia que los conectó con la pasión para decir me dedico a grabar yo creo que todo músico en la vida en el fondo lo que quiere siempre es capturar lo que hace musicalmente no he conocido el primer músico que diga yo voy a estudiar o voy a interpretar o voy a componer para guardar debajo de un colchón y a pesar de que existen las partituras y por cientos de años los músicos su única opción era registrar la partitura la opción de mantener ese registro de la interpretación sigue siendo apasionante al día de hoy con todos los componentes digitales que hay no deja de ser cautivador el hecho de escucharse escuchar grabado lo que uno hizo todo todo músico quiere escucharse ¿qué dice Ubi? claro eso es una pasión eso es es que cualquier tipo de trabajo o sea lo que a uno le gusta es feliz trabajando en esos y los y yo creo que los estudios es como es como los grupos o como las orquestas tienen su estilo cada uno tiene su sello con el cual se van a conocer Mario aparte de la conexión de las familias de ser amigo de los guerreros de los espinosa de todo este parche ¿qué te mueve? me acuerdo verte en la UIS ayudando en el auditorio por pasión de puras ganas a ayudar con todos estos festivales que se armaban sí lo que pasa es que yo empecé a estudiar yo realmente al principio quise estudiar música pero no tenía la disciplina realmente creo yo ni otras cosas entonces no fue una opción viable para la familia quería al principio estudiar ingeniería electrónica no existía en esa época en Bucaramanga no había posibilidad de irme del país entonces estudiar eléctrica no me gustaba también me gustaba el diseño porque tenía mucho que ver con lo visual pero tampoco me conectaba entonces ¿qué hacía yo? me iba para la universidad y no quería entrar a clases me la pasaba era frente al auditorio tomando el pelo con los amigos y era amigo del director de divulgación cultural y me dijo oiga compramos unos equipos ¿por qué no vienen y los cacharreamos? y me enganché con eso ir a ver a los conciertos y ayudar en las cosas fue una manera de engancharme con eso iba en Hurtado era el director en esa época que luego me subía un hijo junto a Ricardo Barrero pero quien me conectó con el auditorio fue Iván Hurtado Juan José por esa misma onda esta pasión esta pasión se convierte en una profesión es una pasión se convierte en una pasión tú que saliste fuera del país que estuviste por fuera se podía vivir de la grabación se podía vivir de grabar artistas se podía vivir de los proyectos de audio bueno esa es una muy buena pregunta yo me fui después del bachillerato me fui a la marina estuve un año en la escuela naval y desde el primer día que entré a la escuela naval me di cuenta que eso no era lo mío me pegué una equivocada tremenda y de ahí me fui a la javeriana a estudiar electrónica y resultó que yo pienso que lo mismo que sentía Mario era esa curiosidad por los circuitos y eso pero no era tan mágico la parte de los circuitos o todos los primeros semestres uno en ingeniería ve cálculo 1 cálculo 2 cálculo 3 física 1 física 2 y 2 3 ondas estacionarias y eso le parece un aburridísimo y me fue muy mal en electrónica y quedé PFU y de ahí hice un intento de 6 meses en ingeniería civil y nada y mis papás desesperados viendo que para donde quería coger ese muchacho pero mi pasión por el rock que yo he sido rockero desde tal vez los 7 8 años yo me la pasaba mucho tiempo fuera de la universidad en la 19 en Bogotá y no sé si ustedes se acuerdan en los años 80 la 19 era una calle llena de puros locales eran unos cuchiflis antes de irse al centro comercial eran unas caseticas y vendían libros casettes le grababan a uno un cassette de acetato y discos no habían todavía yo llegué a llegar allá cuando todavía no había CDs y ahí era el lugar donde uno se gastaba todos los ahorros que uno metía comprando discos de Led Zeppelin Pink Floyd Black Sabbath mejor dicho todo el rock de los 70 Genesis Asia mejor dicho y esa pasión por la música me hizo en la 19 conocer a rockeros que estaban emergiendo en los años en el 85 86 87 y dio la coyuntura que conocía grupos por ejemplo Darnes conocía a Darnes y Darnes era una banda metalera de Bogotá y me iba a los ensayos y a mí me parecía el ambiente maravilloso pero yo no era buen músico yo era un aprendiz de músico hacía acordes pero no me consideraba músico y ahí fue cuando yo vi la opción de poder trabajar en algo que a mí me gusta pero que no fuera ser el músico y yo miraba mucho las crátulas y veía en los créditos que decía producido por ingeniería y yo dije bueno y la ingeniería de pronto o la producción eso debe ser chéverísimo y empecé en esos años a averiguar dónde se podía estudiar ingeniería de sonido y eso era en Berkeley en Boston y pues cuando a mí me fue mal en la universidad le dije a mis padres que quería ir a estudiar a Berkeley y Boston y mi papá me dijo olvídese hermano yo no tengo plata para mandarlo a ustedes no hay posibilidades entonces empecé a averiguar y eso en esa época no había internet tocaba mi papá era por correo y le escribía a una universidad en Francia y me mandó a los dos meses una carta de una inscripción y yo le dije a mis padres pues aprovechemos que yo tengo doble nacionalidad mi madre era francesa y por qué no me voy a Francia y había la coyuntura que tenía un tío viviendo en París y se le escribió y él dijo que sí me recibía pero porque yo tenía que trabajar y mi papá me dijo yo le ayudo con el tiquete pero a usted le toca arreglárselas allá y yo llegué y me lancé a Francia solito ahí trabajé en empresas que tenían que ver yo soy bachiller técnico electricista del tecnológico y pues gracias a esa tecnología pude trabajar allá en Francia instalando alarmas y sistemas de detección extinción automática de incendio y eso me permitió poder buscar qué universidad entrar y ahí fue cuando yo me dije eso es lo que yo quiero hacer estudiar ingeniería de sonido en esa época no se llamaba hoy en día así las universidades están muy formalizadas y sale uno con el título ingeniero de sonido pero en el 80 no había ninguna universidad yo creo que la única universidad del mundo era una universidad en Alemania que daba el título ingeniero de sonido pero era más enfocado no a la grabación sino a la acústica era más que todo acústica sí aprendía uno era acústica pura mucha teoría pero porque en esa época tampoco había no estaban los software de cálculo acústico como los que hay hoy en día entonces me animaba más a estar en vivo grabando y eso entonces ahí empecé a hacer y pude pues entrar a estudiar claro me tocó duro porque pues me tocó pagarme la carrera y fueron momentos y experiencias bien bien enriquecedoras digamos que ese sacrificio valía como reivindicar esos semestres que yo perdí en la Javeriana digamos por vago Juan Carlos Juan Carlos una pregunta o recuérdanos cuando se iniciaron los estudios de grabación existía disciplina en los músicos los músicos eran disciplinados o llegaban con la botella de aguardiente al estudio grababan llegaban con las tareas listas y esto es como para todos es como lo más folclórico de la época de las anécdotas que de pronto debes tener cuando ya te llevas el estudio de la casa de Marcos Espinosa para la casa de tu papá en cabecera me contabas que iniciaste el estudio y que estabas en obra y llegaban los músicos y que ya querían grabar y ya querían entrar y cuéntanos cómo era ese rol de esa época tengo un recuerdo de un grupo que quería grabar muy rápido y nosotros estábamos terminando de colocar el aire acondicionado pero pues había que esperar unos días entonces el grupo dijo que no que ellos no les importaba el aire que grababan así y era un grupo de Carranga y eran como cinco o algo así iban a grabar todos al tiempo entonces en ese momento estaba grabando Carlos Ariel Díaz un ingeniero de grabación que tenía yo en esa época y yo salí a hacer una diligencia de una vuelta y como a las tres, cuatro horas regresé al estudio cuando los veo a todos sin camisa y chorreos de sudor y todo pero felices porque estaban grabando esa es una de las anécdotas que recuerdo Juanfer cuando tú sales de ser ponchador cuando tú dejas de trabajar con Mario Mario grababa música colombiana tú inicias tú inicias tu tu proyecto de tu estudio de grabación grabando ¿qué género? si Mario grababa música colombiana si Juan Carlos grababa la rondalla Alfonso Guerrero y grababa varios proyectos y estaba con su tema de las emisoras grabando tríos Juan José estaba estudiando en Francia ¿qué estaba sucediendo en su estudio? ¿qué se grababa? yo empecé grabando grupos de rock porque obviamente yo venía tocando guitarra en varios grupos y pues como dice Mario todos nos conocíamos entonces inmediatamente llegó llegaron grupos de rock de hecho empecé con un grupo del cual hoy día hay varios músicos por todo el mundo regados en Alemania uno y otro en Bogotá y otro en alguna otra parte de Europa y y así empezaron a llegar uno tras otro lo primero que empecé fueron grupos de rock casi que los primeros ocho meses fue haciendo grupos de rock y nómbranos algunas bandas de esa época que grabaste en esa época había mucho una cosa que se llamaba hardcore que es diferente al hardcore de hoy día entonces había un grupo que se llamaba Mocha Cabezas otro que se llamaba La Contra La SS estaba punk el rock punk rock también entonces 69 enfermos que es un grupo que todavía existe y el Dalín el cantante está en Brasil le está yendo muy bien Alto Asalto habían grupos que grababan y sacaban su disco hoy día ya no se saca disco pero en esa época lo que quería cada grupo era sacar un disco un un CD pues un CD o un long play un long play y por ahí pasan los nombres de la cantidad de grupos humangueses pues de los grupos digámoslo así en los que yo tocaba pues está Cabulla en los que yo toqué con ellos y de paso hice la grabación y la producción y no una cantidad de grupos muchísimos y fueron sus buenos 10 años grabando mucho rock Mario en qué año quién tuvo el primer estudio digital porque en esa época se grababa análogo en qué época digitales a ver cuando Juan Carlos y Marcos se separaron incluso yo fui ponchador de Juan Carlos poquitico pero cuando él se separó de Marcos yo le dije que si me daba trabajo y él me dijo no pues que ya el trabajo está para Carlos Ariel y yo el Marcos me dijo venga a trabajar conmigo él se quedó en pie de cuesta compró otros equipos creo que fueron de los primeros digitales que eran unos Tascam de 88 no lineales eran digitales pero de cinta no lineal perdón edición lineal sí cabeza rotativa era cabeza rotativa sí era una convertida digital y grababan la RF en una cinta bueno sí eso fue como lo primero digital pero el primero que entró a la edición que se compró Pro Tools como tal que es como el estándar mundial fue Juan Juanfer fue el primero que es más Juan trabajaba conmigo y me dijo hagamos sociedad yo ya había tenido socio y yo le dije Juan con usted me diría de maravilla porque nosotros somos muy buenos amigos pero yo no quiero socios bueno y por qué no te asociaste con Juanfer fue muy bien tuve sociedad con una medio sociedad con Anderson cuando cuando empecé pero pero no siempre preferí estar solo bueno Mario hablando de esas sociedades en esa época los estudios eran estudios para las bandas que es lo contrario a lo que sucede ahora que los estudios ahora son del productor musical ¿no? es que pasan dos cosas los estudios en Bucaramanga contrario un poquito a lo que dice Juan Carlos de negocios o sea son sostenibles más no son súper rentables porque las tarifas aquí y el mercado no es muy alto o sea lo que lo que puede vender la gente es grabar aquí casi no hemos hecho artistas que sea mainstream a nivel nacional o internacional hay muy pocas excepciones entonces las tarifas se mantienen bajas porque la gente hace las cosas más por pasión Buvi hablando ahora pues de los estudios digitales que llegan a Bucaramanga ¿cómo se ve impactado Estudio Master con la llegada de los estudios digitales? ¿qué sucede en ese momento con Estudio Master cuando llega esa invasión ya de los multipistas de los grabadores digitales ¿qué está sucediendo en Estudio Master? No se trabajó un tiempo igual y también pues traté de ya no 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 utilicé computador pero sí adquirí algunos equipos digitales como la que Mario pero pero ese sí de discodoro o sea digital discodoro y poquitos canales ocho canales sí por eso yo le fui bajando un poco a los grupos y todo pero siempre de todas maneras grabados los audios pero me dediqué más como a la parte comercial que me emocionó más eso no quiere decir que lo haya dejado los grupos no también tenía los uy cuando cuando entra Juan Carlos Guerrero cuando entra Marcos Espinosa cuando entra esta cantidad de estudios de grabación de Pedro Silva cuando entran toda esta cantidad de estudios a la ciudad se vio mermado tu mercado tus clientes migraron se fueron sigues con la misma cantidad de clientes no 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 por lo general no o sea uno sabe que como cuando abren un buen negocio una cuestión uno siempre tiene tiene la uno puede ir a donde bien puedan que ese servicio sea mejor pero eso sirvió para que la cuestión se tratara de mejorar por todos los lados y ellos Mario Guerrero todos los guerreros la mayoría eran buenos músicos yo no soy músico me gusta así la música pero no soy músico nunca nunca fue frustrado pero tenía buen oído y fui reacio al computador después de que tuve el computador instalé estos programas y todo como al año y medio fue que me animé a trabajar en computador pero yo seguía grabando en las análogas y en las digitales y después yo practicaba en las otras para mantenerme así pero no 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 o sea que ya que ya no pegas con cinta con cuchilla sino ya utilizas el mouse pero pero vea como es de paradójica la vida después de tanto tiempo la grabación digital llegó y llegó como una bomba ¿no? llegó a tomarse el mundo y todo era increíble lo que se puede hacer en la grabación digital todo el mundo quería unos años después todos queríamos volver a lo análogo que nunca conocimos por el que el sonido digital resultó ser un poco frío ajeno distante entonces como que uno siempre quiere lo que no tiene y tiene lo que no quiere porque ahorita estamos hablando con Juan Carlos antes de esto de la máquina de cinta que yo por mí pondría una máquina de cinta acá en mi cuarto pero obviamente hoy día el mantenimiento de una máquina de esas se complica mucho por los la calibración todo eso y costoso pero 8 años 5 años después de estar trabajando en digital todos decíamos quien tuviera una máquina de cinta instalada acá así es la vida así es la vida ahora hay unos ahora hay unos aparatos que llaman DAC no DAC como los que cita digital sino DAC que ahora convergen todo lo digital análogo por cierto por cierto Bubi vive Bubi y Juan José en esa época del carrete del carrete abierto que iba a grabar no la disquera no la emisora el cliente que recibía para llevarse su demo para escucharlo en casa que se llevaba al cliente cuando iba a grabar un audiolibro donde Bubi que se llevaba al cliente como producto demo para su casa como podemos decir hoy que se llevan una USB bueno yo te puedo dar una opinión con respecto yo trabajé muchos años en audiovisión en audiovisión teníamos orden del dueño que no podíamos entregarle al cliente nada para que se llegara a la casa completo o sea le grabamos en un cassette y la canción iba cortada hasta que no pagara la totalidad de la grabación y de la mezcla porque habían pasado disquecasos que se llevaba el artista grabado en un cassette y con un sistema le quitaban el gis y sacaban un sidi entonces quedaron los dueños del estudio curados y dijeron no pues cuando el cliente quiere ir a abrir la casa no escucharon el estudio si acaso grabemos un cassette una partecita y uno no lo dejaban o sea la ley era cuidado usted graba toda la canción entonces uno grababa desde el comienzo hasta por ahí después del segundo coro y se iba uno al auto que estaba ahí parqueado en el parqueadero del estudio a oír la canción en un cassette bueno tú acabas de tocar algo súper importante y esto va para todos acabas de tocar algo como que yo creo que ese es el dolor de cabeza de todos los estudios yo creo que de pronto ahora ya todo es más organizado pero en esa época me acuerdo que el dolor de cabeza era que le llenaban los discos duros les daban un abono no volvían volvían a los tres años vengo a volver a grabar le traje acá un anticipo ¿cómo funcionaba? eso era muy folclórico yo yo tengo una pregunta levante la mano el que nunca se le voló a alguien sin pagar levante la mano el que no le acarameraron en el oído diciendo pero entréguemelo todo usted sabe que yo soy buena paga usted sabe que yo soy buena gente y nunca volvieron a aparecer muchas veces con todo y con todo y cinta sí con disco duro con disco duro en audiovisión había una cosa muy curiosa teníamos el estudio A y el estudio B el estudio A era el grande y teníamos una consola análoga pero grabábamos en una PCM 3324 que era una grabadora de cinta de media pulgada 24 canales en digital digital y en el estudio B teníamos la consola NIF que es una de las mejores consolas del mundo y teníamos la APR24 creo que era la grabadora Sony de dos pulgadas en cinta y grabamos 24 canales las bandas de rock lo que solíamos hacer era grabar la batería y el bajo en el B y después se iba uno transferíamos la grabación análoga de la batería y el bajo en cinta digital y seguíamos el disco en digital y terminaban en digital pero una pregunta que pena Juan José y tal vez el bubi este el producto final 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 era un cassette o era una o era un master en cinta DAT era un DAT antes antes del DAT antes del DAT era una cinta de cuarto de pulgada a dos canales cuarto pero eso eso llegaba a la disquera llegaba a la emisora pero a la casa como ahora sucede en esa época no se podían llevar nada bueno ya con el tipo uno le grababa un cassette a la persona si un cassette y se grababa un cassette hasta el cliente traía su propio cassette traía un cassette más bonito pronto un cassette cromado uno metal tipo 4 y decía grávemelo con Dolby con Dolby C usted tiene Dolby C en su reproductor si ah bueno se lo grabamos porque teníamos un buen DAT y le hacíamos copia de DAT para que él llevara eso para hacer la impresión de sus CDs y él tenía mientras esperaba uno un mes él tenía un cassette bien grabado con la mezcla final Juan José para los que nos ven cuéntanos que era el Dolby el Dolby era un sistema bueno yo no sé si digo era es un sistema de reducción es un estándar de reducción de ruido que está basado en un sistema de compresión expansión en la grabación comprime y en la reproducción expande y eso es lo que hace es que tú comprimes la señal que estás grabando desde un cierto punto donde está el símbolo de Dolby y ahí no te puedes pasar y de ahí para abajo comprime una tasa de compresión de 2 a 1 entonces por ejemplo si tú grabas una banda sinfónica en donde hay rangos dinámicos de 30 a 40 decibeles los comprimías para que tuvieran menos rango de expresión en la grabación pero en la reproducción prendías el expander y lo volvías a dejar como estaba originalmente dinámicamente ¿qué lo grabas con eso? pues al comprimir la música el ruido estaba inherente en un cierto punto y al expandirlo ese ruido de fondo se iba para el carajo y entonces se sentía la cinta mucho más silenciosa Mario en este momento ¿el mercado cómo está? ¿qué sucede en el mercado actual de los estudios de grabación en Bucaramanga? tú eres obviamente de las personas que han perdurado en el tiempo tú eres como el que ha resistido todos los aguaceros si preguntan a un referente en Bucaramanga para grabar en vivo pues ¿quién más que Mario? ¿qué está sucediendo en la actualidad Bucara con los estudios de grabación? ahorita hay mucho más estudio personal de productor en los últimos años ha disminuido bastante sin embargo pues yo también he mudado un poco hacia hacer sonido en vivo hacer grabaciones en vivo a veces simplemente me alquila en el estudio para grabar una batería o grabar unas voces porque tengo un buen equipo de buenos convertidores buenos micrófonos algunas cosas en las que le digo al cliente pues no tome manejase usted simplemente le abro vuelvo a cerrar soy como deportero más o menos ok ha cambiado bastante ha disminuido bastante el trabajo y después de esto del COVID no estoy seguro de seguir la verdad es eso con el estudio como tal sigo mezclando desde que estoy acá ya he mezclado dos álbumes en mi casa o sea que en pocas palabras dices en Bucaramanga en este momento no es negocio tener un estudio para las bandas no para las bandas es que lo de las bandas es tan subjetivo o sea hay muy poca gente grabando primero ya no se graban álbumes se graban sencillos la gente distribuye todo por Deezer por Spotify lanza una canción vuelven y a los seis meses lanzan otra pocas personas y no ven entre otras cosas no ven el poco sentido práctico si yo voy a grabar una canción una sola canción el setting y todo el montaje es más costoso que si grabara por ejemplo todas las baterías en un en un compendio de vainas y los voy lanzando de poco a poco entonces creo que se están equivocando un poquito en ese sentido pero así está funcionando el el mercado como tal y todavía están funcionando en la sala en el estudio donde estoy yo tome en arriendo ese estudio ese estudio ahorita le cuento la historia más o menos de ese estudio de grabación que no era mío era de Jorge Joya yo estuve en otro lado de Sonotec y ese estudio lo manejaba otra persona y ese estudio se creó solamente para grabar un contrato para discos fuentes de pistas pistas para cantar Juan José sí tú estuviste en las grandes ligas de los estudios de grabación pues en el mundo cuando estudiabas estuviste 11 años como grabador de Quique Santander en Miami cuéntanos quién pasó por tus manos cuando estaba pues de este grande productor musical Quique Santander a ver por las manos de Quique cuando yo estuve en el estudio de Quique pasó a Maury Gutiérrez un artista cubano talentosísimo después seguimos con Cristian Castro el álbum azul después vino David Bisbal Corazón Latino después tuvimos canciones que grabamos de Gilberto Santa Rosa grabamos dos canciones que salieron en un compilado de Carlos Santana Alduma y Truth Don't Lie que eso fue para nosotros fue un reto grandísimo que Carlos Santana hubiera llamado a Quique para que le produjera dos canciones eso nos puso a todos emocionados por el nivel y el estándar ¿no? Estuviste también aparte de Miami antes de irte a Miami cuando vienes a Bucaramanga vas a Bogotá a Audiovisión estuviste trabajando también en Audiovisión y qué proyectos pasaron por tus manos en Audiovisión así que recuerde tres álbumes de Totó La Momposina fueron tal vez en un transcurso de cuatro años tuvimos tres álbumes de A Tercio Pelados La Derecha una banda también de Bogotá también grabó ahí el grupo Guayacán Orquesta Hansel Camacho Germán Carreño de la Orquesta de Germán Carreño estuvo había muchas orquestas Carlos Vives estuvo ahí también Shakira estuvo grabando demos para el álbum de ¿Dónde están los ladrones? estuvo ahí Quique Santander iba a Audiovisión a grabar los jingles importantes los que él hacía por ejemplo con Café Águila o con empresas ya grandes él viajaba de Cali a Bogotá y grababa en Audiovisión que otros artistas así bueno las bandas de rock todas soñaban en grabar compañía ilimitada grabó ahí Peppa Fresa yo otra vez lo que más hice fue campañas en radio para que las bandas de rock grabaran en Audiovisión porque habían contratos anuales que tenían las grandes disqueras BMG tenía un contrato Sony no porque Sony tenía su propio estudio pero BMG FM discos MTM discos había muchas disqueras que tenían un contrato anual con el estudio de Audiovisión entonces todos sus artistas iban a grabar Moisés Angulo yo le grabé como cuatro álbumes muchos artistas populares colombianos conocidos ¿no? vea como es la historia o no se dice había muchas disqueras y al día de hoy podemos decir habían disqueras porque ya no hay ya no hay ¿no? queda una cuando habían disqueras quedan tres ¿quedan cuál? Sony Sony Universal y Sony ya no Sony la está manejando la que imprimía discos ¿cómo llama eso? CD System CD System CD System estaba prensando y Codiscos 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 sí CD System se condujo en disquera entonces bueno el tiempo es muy corto la verdad yo creo que podíamos hablar un día entero todas estas anécdotas con todos y pues yo creo que vamos a sacar unas conclusiones Juan Fernando tú que eres el docente tú que trabajas en la UNAP tú que vives el día a día con los chicos yo creo que cuál sería como el pensar la estructura de lo que sigue ahora en Bucaramanga pues sería muy triste que Mario abandone el estudio pues que siga los pasos del bubi que siga trabajando así sea en la casa porque pues de los que tenemos hoy acá pues Juan José sigue haciendo pues todo su trabajo todo lo que estudió Juan José fue asesor y gestor de este buen sonido que tiene el Teatro Santander de toda esta consultoría de todas las mediciones acústicas de todo el consejo de los sistemas de los micrófonos entonces formó parte de todo este trabajo acústico del Teatro Santander sigue trabajando en la industria el bubi sigue conectado Juan Carlos con su música con el maestro Alfonso Guerrero un gran legado y realmente necesitamos hacerle una estatua quitarla de botero y poner una estatua al maestro Alfonso Guerrero Mario que continúe Juanfer cuál es el consejo que sigue ahora en nuestra ciudad y es una pregunta para todos yo yo lo que veo es que lo que va a pasar es que los músicos en su mayoría van a aprender a grabar en sus casas todas las maquetas y todo lo que sea música fundamental y básica y sencilla se va a grabar en casa la labor a futuro del ingeniero de sonido es mezcla y máster que es la parte de especialización que los músicos no van a querer entrar no es que no puedan es que ya no quieren entrar allá entonces habrá algunas excepciones porque tal y como lo nombró Juan José siempre va a haber proyectos que requieran un nivel más alto pero van a ser proyectos netamente comerciales o sea los estudios de grabación van a quedar abiertos o para las disqueras que aún están vigentes y que deciden invertir en la próxima Shakira y el próximo Juanes o para trabajos institucionales como también nos han nombrado muchos de ustedes que el himno grabado por Fausto o que el café la marca de café pero en general lo que va a pasar es que vamos a seguir desde nuestras casas mezclando y masterizando o mezclando y enviando el mastering a otra parte y la gente va a grabar en las casas y yo ya lo estoy viviendo yo estoy viviendo por Whatsapp guiar a un par de amigos para que graben desde sus casas en Nueva York y yo le mezclo en Bucaramanga entonces ellos ponen la cámara y me dicen el micrófono va así yo les digo aléjelo un poquito acérquelo un poquito súbalo un poquito bájelo obviamente todo eso entra dentro de un precio global porque si uno está asesorando pues ya se empieza a cobrar otra cosa se empieza a cobrar una asesoría de proceso pero los grandes estudios como los que habían antes como los que la historia nos pinta Capital Records para abajo cada vez van a ser menos y cada vez van a ser más especializados y cada vez van a empezar a convertirse en estudios y universidades como es Blackbird en Nashville que es un estudio y es una academia a la vez porque cada vez el estudio va a tener que dejar su función única para empezar a cumplir una serie de funciones diversas Juanca bueno yo pienso que esto ha cambiado mucho porque pues antes hace unos años usted necesitaba de un espacio gigantesco para poder montar un estudio con todos sus equipos conocí en Bogotá una Rever que tenía una lata de acero que vibraba con unos resortes y esa era la Rever que utilizaban hoy en día usted en una habitación en su casa una habitación pequeña con su computador una interfase un buen micrófono puede hacer grabaciones muy buenas pues teniendo unos plugins y esos equipos básicos y lo que dice Juan Fernando ya si quiere una mezcla sofisticada o algo pues se la envía a un ingeniero que tenga mucha experiencia en cualquier parte del mundo por redes por donde sea ¿qué dice el bug? de acuerdo con todos sobre todo con Juan y lo de la música sí estaba bastante grave quedan los comerciales los programas hasta podcast todo lo que tenga que ver con audio pero lo de la música sí es un poco difícil porque ya como dijeron graban en las casas solamente hay que masterizar y ya se masteriza hasta por línea entonces bueno Mario ¿qué sigue entonces con Bucara con los estudios? ¿qué sigue en Bucara? pues no la gente sigue grabando sigue haciendo cosas en sus casas igual de lo que conocimos y de como empezamos todos empezando por el hecho de estar interconectado del internet ya cambian muchísimo las cosas ahorita hay un software por ejemplo que yo estoy haciendo la mezcla y mi cliente está donde quiera estar yo le envío un link y él escucha en tiempo real el audio 24 bits full calidad y me puede estar corrigiendo la mezcla como si estuviera sentado al lado mío o sea todos los medios digitales han democratizado mucho y han subido el estándar pero al mismo tiempo han expuesto lo que realmente sirve y lo que realmente no sirve porque la música buena y la música mala se distingue ahora mucho más porque como todos pueden grabar bien en cuanto a calidad ahora está importando más el contenido yo no le veo nada de malo a que las cosas se manejen ahora desde sus casas porque como dijo Juanfer no todo el mundo va a querer mezclar y masterizar toma tiempo aprender y sobre todo experiencia es lo que más da las personas los mejores ingenieros que yo conozco y he visto en el mundo de los mejores hay muchas excepciones son gente muy veterana Bruce Swede el ingeniero Michael Jackson es un hombre de 90 años y todavía lo que no oye se lo imagina sí entonces pues queda esa parte de la experiencia que todavía podemos por ejemplo de todo este asunto de la pandemia creo que este el sector de los estudios de grabación fue de los menos golpeados que el de los eventos por ejemplo claro los estudios están en casa Juan José desde tu experiencia tu experiencia cuál es el mensaje para las marcas cuál es el mensaje para los clientes cuál es el mensaje para los músicos cuál es el mensaje para las nuevas generaciones que se dedican a grabar en sus home studio qué sería la recomendación para todas estas nuevas generaciones bueno son muchas recomendaciones lo primero es desarrollar un criterio yo pienso que si no hay criterio no se avanza profesionalmente en ninguna profesión yo pienso que yo he podido aprender lo poquito que yo sé es comparando y toda la vida lo he hecho y en todos los estudios donde yo he estado y he podido compartir con otros productores con otros ingenieros la comparación sirve muchísimo sobre todo para tomar conclusiones o para reinventarse y ahorita en esta pandemia también sirve para reflexionar yo pienso que ahorita en Bucaramanga tenemos academias muchas academias de músicos es increíble Bucaramanga con tantas academias de músico para mí es que tuviera 10, 20 estudios de grabación y que aquí hubiera una industria discográfica y que aquí hubiera disquera a mí me asombra que toda esa cantidad de músicos que salen porque no graban tanto porque les da pereza porque no tienen los recursos hoy en día una hora de grabación vale menos que lo que costaba en el año 2000 en un buen estudio y hoy en día una persona en su casa puede tener un estudio de la misma cualidad o la misma calidad que un estudio profesional de hace 20 años entonces ahí es cuando uno yo me pregunto con la academia qué está pasando por qué los muchachos estudian música y no se graban si en el extranjero sí lo hacen y eso lo he cuestionado se lo he preguntado a mucha gente que es música ¿ustedes por qué no se graban? no he encontrado una respuesta realmente digamos justificable que uno diga ah bueno ya entiendo porque tal vez no se ha creado el rigor para que un músico desde el primer semestre que empiece a grabar o a practicar música empiece a grabarse para ver cómo está tocando qué tal que en el segundo semestre diga yo soy muy mal músico yo me retiro para que termino esta carrera pero terminan yo he hablado con estudiantes de último semestre de música en la UNAV y usted cuántas veces se ha grabado nunca digo no lo puedo creer no puedo creer que un músico en último semestre nunca se haya grabado entonces me gustaría que hubiese autorreflexión en los estudiantes y en la academia porque cuando salen en la vida profesional salen sin experiencia en cambio si un estudiante de primer semestre se está grabando cuando llega al octavo o al décimo semestre ya tiene una experiencia y un conocimiento de cuáles son sus defectos y en qué tiene que mejorar ¿no? eso sería la reflexión y en el mundo del mercado bueno la publicidad seguirá luego se necesitan estudios de grabación en todas las ciudades para la parte de cuñas la televisión se necesita aquí grabación de discos como lo dijo Mario no creo que se vuelvan a grabar discos la gente graba son canciones y si uno va a grabar un disco será porque tiene ya un contrato con una disquera grande entonces yo pienso que como dijo Mario Mario de pronto sale del estudio nos quedamos como preocupados porque pues la idea es que hubiese cada año más estudios de grabación y una industria que crece pero lo que está pasando es que cada persona termina haciendo y produciendo su propia música desde su casa ahora interesante sería que el salón donde crean la música tenga un buen tratamiento acústico ¿no? que haya algo un mínimo de conocimientos acústicos para que el sitio donde se mezcla sea óptimo y pueda uno tener una referencia auditiva medio profesional esa sería la recomendación mía bueno señores muchas gracias la verdad increíble esta este recuento de recolectar este patrimonio histórico porque son ustedes realmente pues los actores dinosaurios los actores de la escena musical los dinosaurios los guerreros muchas gracias a todos Juan José Juan Carlos Mario Bubi Juan Fernando muchas gracias nos veremos pronto y esta es un una iniciativa del Teatro Santander es la primera sesión de encuentros musicales estudio de grabación y en el próximo 19 de junio si no estoy mal 19 de junio será el próximo encuentro musical nos veremos pronto muchas gracias señores muchas gracias gracias chao 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 Gracias por ver el video.